Podría escribir los versos más tristes esta noche con mi letra Como dijo aquel gran poeta, la invito a bailar señora soledad sobre el planeta Y perdón si la aviso, pero es que este corazón me aprieta Este no es otro tema más de desamor, esto es un testimonio De como un gigantesco amor se fue al demonio Es obvio que la amo y que ella me ama es obvio Pero por no poder estar juntos nos odio, nos odio yo